Esta cumbia que suena más o menos así, se llama la cumbia Xhaka, suena y yungo, yungo, vaya Se ve la cumbia, soñador La cumbia ya viene sonando, el sonidero la está tocando La cumbia ya viene sonando, el sonidero la está tocando Los chavos sonideros gozan todos al bailarla, tomando una cerveza, gozan la cumbia Xhaka La cumbia Xhaka tiene un ritmo sabroso que atrapa, todos con su pareja, hemos de bailarla así Bajo, bajo, Pablo Ánimo, la luna de la pista La cumbia Xhaka La cumbia ya viene sonando, el sonidero la está tocando La cumbia ya viene sonando, el sonidero la está tocando Los chavos sonideros gozan todos al bailarla, tomando una cerveza, gozan la cumbia Xhaka La cumbia Xhaka tiene un ritmo sabroso que atrapa, todos con su pareja, debemos de bailarla así Bajo, 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 más bajo Bumbia sonidera, el día del sonidero, vaya Soñador Soñador Gracias por ver el video.